¡Solito se va! Jesús cae por tercera vez. Jesús cae por primera vez. Y adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, que viviste al mundo, oh Dios, pecador. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la servidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido. Apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empeñones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes. ¿De cuánto está figurado en ese madero? Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Oremos. Señor, tú nos dijiste que para seguirte era necesario abandonarlo todo, cargar nuestra cruz y caminar tras de ti. Nosotros ya hemos llevado la cruz de las preocupaciones sobre nuestros hombros, pero no siempre te la ofrecemos a ti. ¿Cuántas veces no nos aferramos a ella y nos dejamos vencer por el miedo y la desesperanza y caemos por tierra? Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a renunciar a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestros egoísmos, a nuestras exigencias, a pensar solamente en nuestras necesidades, cuando hay muchos a nuestro alrededor que también tienen sus problemas y preocupaciones. Ayúdanos a vencer nuestro egoísmo y a que nuestra angustia y nuestra persona no sean lo más importante en nuestra vida. Ayúdanos a poner nuestra vida en tus manos, a renunciar a querer ser nosotros el centro de atención, cuando el centro debe ser sólo tú. Te damos gracias, Señor, porque has dado un sentido a nuestra vida, mostrándonos la vocación misionera y te pedimos por todos los enfermos del mundo que han perdido la esperanza, para que le encuentren a ti que eres el camino, la verdad y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Es el Viacrucis viviente en Ciudad Valles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro padre cada día. Perdóname nuestras venencias como en el mismo. Háganos hoy en el mismo. Háganos hoy en el mismo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que eres de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El principio de hoy en el mismo. Por los siglos de los siglos, amén. Jesús pequeño, den piedad y misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos besas. Ten misericordia de nosotros, pues por nosotros padeciste. Repitamos el lema Un camino de libertad En comunión y fraternidad Un camino de libertad En comunión y fraternidad Seguimos transmitiendo a ustedes El Viacrucis Viviente en Ciudad Valles Donde el día de hoy El clima Ha sido benevolente No recordamos En los últimos 10 años Al menos 10, 15 años Que nos haya tocado una Semana Santa Con frío Con lluvia Esta es la primera vez Que estuvo a punto De suspenderse por cuestiones climáticas El Viacrucis Viviente en Ciudad Valle Sin embargo, han decidido Realizarlo La lluvia cesó Y bueno, pues hoy Hoy vienen precisamente Pues en esta procesión Los integrantes de la diócesis de la diócesis de Valles De los diversos grupos que conforman la diócesis Ahí, de ahí Salen todos los personajes Salen todos los que integran esta representación de la Pasión de Cristo Nosotros seguimos avanzando Por calle Galeana Estamos por llegar a calle Hidalgo Y de la calle Hidalgo Bueno, pues ya seguiremos Seguiremos hasta la 5 de mayo Y en la 5 de mayo Bajará por calle Hidalgo Y de la calle Juárez Hasta el frente Y de manera posterior Ya llegará a la Pedro Antonio Santos Y de ahí dará vuelta Para tomar La Para llegar hasta El parque Luis Donaldo Colosio Esta es la representación de la Pasión de Cristo En Ciudad Valle Es una Un viacrucis Que culturalmente Se ha vuelto ya un ícono de la Semana Santa En la zona huasteca El viacrucis viviente de Ciudad Valles Y también es Un atractivo Que se está Pues viviendo Cada año Con esta representación Y Es precisamente Uno de los Eventos Más representativos Y que Pues Si hay mucho turista Que Que viene a verlo Que sale a las calles Salen de los hoteles A ver este viacrucis viviente Que tiene Pues Décadas Realizándonos Entonces Nosotros hoy Esta mañana Pues estamos En esta representación Viviente de la Pasión de Cristo Por más tres horas De agonía ¿En qué forma Me dice Amarillo Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname el Señor Perdóname tu pueblo Amén. 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 Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. No, no, es su madre. Hijo mío, ¿cómo te han realizado? Sí, madre, pero el mayor de mis sufrimientos es este dolor que te causa. Eres un aire que nos mire, madre, pero es una persona que te da. Yo siento todo lo que tú sufres. Mi sacrificio y virtudio es de los muchachos. Te adoramos de tu madre y le dame un último abrazo. Hijo mío. Ahorita voy a cortarlo. Mira, mira. Qué grosero. En su camino hacia el Calvario. Es un buen puerto.